Ahora nos acompaña en el estudio José Palé, abogado constitucionalista, exdiputado y miembro del Frente Amplio por la Democracia, para conversar sobre la estrategia del FAT de cara a las elecciones municipales de noviembre y su posición para 2021, cuando termine el tercer período consecutivo de mandato de Daniel Ortega. Muchas gracias, doctor Palé, por acompañarnos. Muy buenas noches, un gusto estar aquí contigo. Doctor, hace un mes que se fue esta misión de la OEA que vino a Nicaragua para negociar o para mantener este diálogo con el gobierno del presidente Daniel Ortega. ¿Cuál es el balance que usted hace después de un mes que prácticamente ha pasado en silencio? Yo creo que más bien puede calificarse como un diálogo de sordos, en que está dialogando con una agenda a que está obligada la OEA, que es el fortalecimiento de la democracia de Nicaragua, con alguien que no le interesa en absoluto y que la OEA, en vez de insistir en lograr, en forzar sus objetivos que cumple Ortega con los compromisos que le exige la Carta Democrática Interamericana y los documentos constitutivos de esa organización, viene concediendo cada vez menos. El presidente Daniel Ortega y el Frente Sandinista convocaron a sus miembros a un congreso el próximo lunes. Él ya dijo en la Asamblea del Frente Sandinista que las elecciones municipales son muy importantes para el partido y dijo que era una batalla que tienen que ganar. El Frente Sandinista se está preparando para esos comisiones de noviembre. ¿Cuál es la postura del Frente Amplio por la Democracia? ¿Cuál es la estrategia de cara a las elecciones municipales de ustedes? De cara a las elecciones municipales es hablar con claridad con nuestro pueblo. Decirle que aquí no ha cambiado nada, que todo sigue igual. Por eso estamos abocados a una tarea de monitoreo del proceso electoral municipal 2017, donde cada mes vamos a ir evaluando. Ya presentamos el primer informe y el primer informe por sí solo habla, confirma que no se han dado los cambios de las cosas que la misma OEA consideró indispensable en su informe de la observación del 2011, que es el primer documento que vincula la participación de la OEA con el proceso democrático en Nicaragua, o la falta de democracia en Nicaragua. ¿Pero ustedes van a participar o esperan participar en estos comicios? ¿Llamarán a la gente a que vote, a que participe? ¿Llamarán a una abstención masiva, como ya ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales? La estrategia hasta hoy que ha definido el Frente Amplio por la Democracia es informar. Tenemos una red que está contribuyendo con nosotros en el monitoreo. Los informes de monitoreo los estamos trasladando, haciendo público, llevando a todos los municipios. Hoy el llamado es a que la gente, cada quien tome su decisión verdaderamente informado y que sepa que aquí Ortega no está cambiando absolutamente nada, que no hay ninguna posibilidad hasta hoy, en lo que hemos visto, de que ese voto pueda contarse efectivamente y puedan elegirse libremente las autoridades municipales. Eso es nuestra misión, eso es nuestro objetivo. Si me preguntas a mí en lo personal, estando convencido de que esa realidad, yo no voy a ir a participar en una nueva farsa. Pero hasta hoy el FAC ha dejado a cada ciudadano su propia decisión, pero tiene que ser una decisión informada y consciente. Venimos de unas elecciones presidenciales, como ya lo mencionaba antes, con una abstención que ustedes dijeron en su momento que fue superior al 70%, otras organizaciones dicen que fue mayor al 50%. El hecho es que mucha gente se abstuvo de participar en el proceso electoral de noviembre. Faltan cinco meses para las elecciones municipales. ¿Puede haber alguna garantía mínima de cara a este proceso, alguna transformación que le diga a la gente que puede confiar que su voto se va a contar? Hasta hoy no. Y las cosas que ya no se cambiaron y que ya no existe tiempo suficiente para que se cambien o para que ese cambio tenga un efecto positivo, me permiten asegurar que aquí no habrá elecciones justas, libres y transparentes, sino todo lo contrario. El Frente controlándolo todo, absolutamente todo, y el Frente asignando alcaldías o concejalías según sus intereses, pero fruto de esa asignación la que resulte, no fruto de la decisión del votante. Dependiendo de la estrategia que ustedes desarrollen, ¿qué esperan tener después de noviembre? Bueno, yo pienso que va a haber mucha gente desencantada, mucha gente que ha tenido la ilusión de que puede, de que aún sin condiciones es factible derrotar al Frente Sandinista. Mucha frustración, espero yo, después de noviembre, cuando choquen con esa realidad, que es una realidad con la que hemos estado conviviendo, si esto no es nuevo. El Frente Sandinista tiene cinco o seis elecciones de diferente tipo en que ha actuado de la misma manera. Y el monitoreo que nosotros hemos hecho, hecho es en base a 52 indicadores, que son las 52 sacadas de las experiencias vividas, y que son totalmente iguales a las recomendaciones de cambio que han sugerido la OEA y la Unión Europea, porque hemos visto los de fuera y los de dentro la misma realidad. Entonces, eso nos está diciendo que aquí no es posible, va a haber mucha frustración, yo creo que será la oportunidad que nos unamos todos los que verdaderamente confiamos y queremos y estamos dispuestos a luchar en la democracia, que en noviembre, incluso los que participen, lleguen a la conclusión ante ese choque con la realidad de que lo importante aquí no es seguir participando bajo las reglas de Ortega, que lo importante de la lucha por la democracia es cambiar esas condiciones que Ortega impone. Las elecciones municipales de noviembre son el escenario más cercano que tenemos, pero deberíamos pensar o empezar a discutir lo que pasaría a cada 2021 cuando termine el tercer periodo consecutivo del presidente Daniel Ortega. ¿Cuál es la estrategia del FAT a largo plazo? Bueno, nosotros a largo plazo estamos muy conscientes que el 2021 es lo más importante, que el poder real se discute o se debería poner en juego con condiciones apropiadas en las elecciones presidenciales, no en las municipales. Nosotros al principio dijimos tres años, demasiado, pues ya vimos que ese compromiso de trabajo de la OEA, ese diálogo constructivo, no ha construido ni va a construir nada ya para noviembre del 2017. Pues bueno, démosle un voto de confianza a la OEA para construir a partir de noviembre del 2017 frente al 2021. Ahí está lo que nos prometieron en enero del 2017 en ese informe. Nuestra tarea es luchar nacionalmente e internacionalmente para que la OEA cumpla con el mandato que tiene según la Carta Democrática, cumpla con sus obligaciones. Y si no pudo, frente a las municiones municipales, logre esos cambios que traigan democracia a Nicaragua frente a las elecciones presidenciales del 2021. ¿Pero usted cree que estará en disputa el poder en el 2021? ¿Que hay posibilidades de un cambio? Depende. Si no hay ningún cambio, si todo sigue igual, si la OEA fracasa frente al 2021, como está fracasando en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en este mismo año, no habrá ni siquiera oportunidad y estaríamos en el mismo escenario que la lucha contra la dictadura ya no puede seguir siendo como no es en este momento una opción a través de la vía electoral. Doctor Paley, ¿qué se requiere para que se pueda conformar una organización política unida que se enfrente en el 2021 al presidente Daniel Ortega? ¿Creer? ¿O al que vaya a ser el candidato del Frente Sandinista? Creer en que la democracia nadie te la regala y que Ortega y su familia no te la van a regalar jamás, te la van a escamotear. Y que si a Ortega no se le presiona, no se le exige, no se le demanda, no se le presiona, igual vamos a seguir aquí negándose el derecho a decidir de los nicaragüenses. Tenemos que todos creer en eso. ¿Pero de qué depende una posible unidad de las fuerzas políticas de oposición? ¿Estamos hablando de un tema de banderas? ¿Estamos hablando de un tema de liderazgo, de posiciones políticas? Pues yo creo que aquí lo importante es posiciones políticas. Aquí no es cuestión de liderazgo. Ni debe ser, pues. ¿Liderazgo para qué? ¿Liderazgo para ir a hacer el ridículo? A participar y sabiendo que vas a perder, pues eso es absurdo, pelearse por eso. Aquí es tomar conciencia de que Nicaragua necesita democracia, que el país solamente tiene futuro si hay democracia. Entonces, creo yo que muchos que están de buena fe, hay algunos que están de mala fe en este proceso electoral municipal, sabiendo que lo que van a es agarrar migajas y contentos que son migajas. Pero hay mucha gente que tiene la ilusión, que confía en que al fin, pues, tenga alguna oportunidad. Esa gente que se va a frustrar, yo veo la gran posibilidad de que se unan conscientes de cuál es la estrategia que le conviene a Nicaragua y la única factible para garantizar que el voto cuente en el 2021. En la asamblea sandinista, el presidente Anil Ortega habló de alianzas y él dijo que el frente sandinista lo que apoya son las alianzas y una de las principales alianzas del gobierno de Ortega ha sido el sector privado, el gran capital. ¿Qué papel cree que va a jugar el sector privado de cara al 2021? ¿Va a mantener esta luna de miel con el gobierno o se puede convertir en una fuerza política y democrática que impulse un cambio político en Nicaragua? Yo no lo veo la cúpula empresarial desligándose de esta alianza del co-gobierno con Daniel Ortega. Pero sí, si las condiciones económicas se ponen más difíciles, como es factible por las decisiones de Ortega, en un escenario internacional económico negativo, este sí veo un fraccionamiento de que mucha gente se dé cuenta de que muchos empresariados, no necesariamente los que están en la cúpula tomando las decisiones, sino los que están luchando en el día a día por superarse, por generar ganancias, por generar empleo, se den cuenta que las cosas deben de cambiar. Muchas gracias Dr. Pared por estar con nosotros en el programa. A usted a la orden. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!